Quiere esa guata gata, junto a Nettie la mente maestra. Wow. Te dije que sin Mardi no hay perreo. Vamos pa' los tiempos de plan B. Quiere esa guata gata que le come esa candy. Me pongo más bellaco cuando me grita Mardi. Quiero una piquitona, 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 piquitona. Piquitona, piquitona, piquitona. Piquitona, 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 piquitona. Me dijeron que te gusta el guayeteo. Piquitona, nunca se quita, nunca se cansa, siempre te la encerrona. Toca lentura con su cintura, provoca mi hormona. Déjame sustra las posiciones, se las sabe toda. Piquitona, piquitona. Piquitona, nunca se quita, nunca se cansa, siempre te la encerrona. Toca lentura con su cintura provoca mi hormona. Déjame sustra las posiciones, se las sabe toda. Piquitona. Dese movimiento se que contigo peque. Teque que teque mami menea el tembleque. Pero son ustedes aquí, Mami, nos vemos parte teque. Teque que teque mami menea el tembleque. Y tu brinca que brinca mami dale al de que que teque. Dale que está multi hangando, otros bebiendo y fumando. Y el que no está bebiendo, mírano en la esquina guardando. Y tu brinca que brinca que brinca que brinca, mofete el tembleque. Tembleque 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 peque tembleque. Placa, plan chtering! Vamo pa los tiempos de plan b. Quer esa wataca ta que le comensan candy? Me poco más bellaco cuando me gritan . Un rato friki! Par Если Dufort Friki! Lar al swiki! Estás escuchando a Paco Vázquez Activando Lucas Galván Activando